Hola, Tony. ¿Sabes? Cuando desapareciste, Jean-Luc y yo tuvimos que cerrar. Se decía que habías muerto apuñalado en Ámsterdam. Había traficantes. Ah, y la hija de Jean-Luc dijo que la habías embarazada. Y ahora regresé. Hola, Tony. Después de que desapareciste, Jean-Luc y yo cerramos el restaurante. Hubo rumores de que te apuñalaron en Ámsterdam. Que fueron traficantes. Ah, y la hija de Jean-Luc dijo que la embarazaste. Ahora volví. Hola, Tony. ¿Sabes? Después de que desapareciste, Jean-Luc y yo tuvimos que cerrar el restaurante. Había rumores de que te habían acuchillado a muerte en Ámsterdam. Eran traficantes de drogas. Ah, y la hija de Jean-Luc afirmaba que la habías embarazado. Y ya estoy de regreso. Tuve mucho tiempo para pensar en lo que me hiciste en París. Cuando era tu subchef en el Jean-Luc, éramos como hermanos. Y cuando me fui, es lógico que te... doliera. Tuve mucho tiempo para pensar en lo que me hiciste en París. Cuando era subchef con Jean-Luc, éramos como hermanos. Cuando me fui, era natural que te sintieras... herido. Tuve mucho tiempo para pensar acerca de lo que me hiciste en París. Fui tu subchef en Jean-Luc, éramos como hermanos. Así que cuando me fui, era natural que estuvieras... lastimado. Toma tus cuchillos y vete. ¿De qué diablos estás hablando? Solo... vete, ¿de acuerdo? Vamos. Toma tus cuchillos y largo. ¿De qué rayos estás hablando? Solo... largo. Anda. Agarra tus cuchillos y vete. ¿De qué diablos estás hablando? Solo... vete. ¿Ah? Ándale. Su tarjeta de crédito fue rechazada. Ya no tiene fondos suficientes para cubrir... Está bien, soy amigo de Tony y Valerdi. Tony dijo que sus cuchillos están en la maleta. Su tarjeta de crédito fue rechazada. No tiene fondos para cubrir los gastos... Está bien, soy amigo de Tony y Valerdi. Tony dice que los cuchillos están en la bolsa. Su tarjeta de crédito ha sido rechazada. No hay fondos para el costo de su aplicación. Está bien, soy amigo de Tony y Valerdi. Tony dijo que sus cuchillos están en la bolsa. Llevo sobrio dos años, dos semanas y seis días. Ahora quiero que hables con tu padre. Mi padre está enfermo. No está enfermo, se está muriendo. Llevo sobrio dos años, dos semanas y seis días. Ahora quiero que hables con tu padre. Mi padre está enfermo. Él no está enfermo, agoniza. He estado sobrio por dos años, dos semanas y seis días. Ahora quiero que hables con tu padre. Mi padre está enfermo. Él no está enfermo, está muriendo. En mi experiencia, los que vienen y hacen comentarios tontos suelen tener miedo de lo que podrían llegar a revelar. Si realmente fueran ellos mismos. Soy yo mismo desde los 90. En mi opinión, quienes vienen aquí y hacen comentarios tontos le temen a lo que podrían llegar a revelar. Si se tomaran el tiempo de ser ellos mismos. He sido yo mismo desde los 90. En mi experiencia, la gente que viene aquí y hace comentarios chistosos, generalmente tiene miedo de lo que podrían revelar. Si realmente tomarán tiempo para ser ellos mismos. No, he sido yo mismo desde los 90. ¿Usar condones? Podemos terminar la carne al fuego. No tiene nada de malo, pero usemos eso para sellar los sabores, vegetales, hierbas, especias, marinadas, lo que quieras sellar. Nos adaptaremos. Usar preservativos. Podemos terminar de cocerlos a la parrilla. No hay nada de malo, pero usamos esto para sellar los sabores, vegetales, hierbas, especias, marinadas, lo que se te ocurra sellado. Lo adaptamos. ¿Usando condones? Podemos terminar la carne en el fuego, pero usamos esto para sellar los sabores, verduras, hierbas, especias, sazonadores, todo lo que quieras sellar. Nos adaptamos. Bien, de acuerdo. Escucha, toda esta basura de Mozart y Salieri ya no me interesa. Cocino ingredientes locales buenos de una forma única y creativa para impresionar a mis comensales. Escucha, te diré algo. Esa estupidez de Mozart y Salieri ha dejado de interesarme. Ya no más. Cocino bien con ingredientes locales de manera única y creativa para impresionar a mis clientes. Está bien. Mira, toda esa mierda de Mozart y Salieri ya no me interesa. Cocino buenos ingredientes locales de una manera única y creativa para impresionar a los clientes. Esta noche salió mal. Esa herramienta. Culpa del desequilibrio en tu menú. Hasta que dirijas tu propia cocina, solo dirás, sí, chef, lo que usted ordene, chef, ahora mismo, chef, y luego cerrarás la maldita boca. Ahora mismo, chef. Hoy me equivoqué. Tú solo eres un equipo. Porque a tu menú le falta balance. Hasta que no dirijas tu propia cocina, dirás, sí, chef, lo que necesite, chef, para fallar, era algo imposible de hacer. Eres un maldito veneno. Eres un pedazo de equipo. Porque tu menú está desbalanceado. Hasta que dirijas tu propia cocina, tú dirás, sí, chef, lo que usted quiera, chef, enseguida, chef, y después te callas y nada más. Era imposible caminar por las líneas. Es un jodido veneno, ¿lo sabías? Es un jodido veneno, ¿lo sabías?